Antes de comenzar con el video, con el link que estará en la descripción, en Instangaming podrán encontrar tarjetas de Playstation de $10, $25 y demás, con un pequeño descuento adicional que te podría servir. Y además también paso a avisarles que si a partir de ahora compras alguna o tienes duda de cómo funciona esto, contáctame al Instagram para ver si te puedo recompensar con algo. ¡Eeeeh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y el día de hoy les traigo excelentes noticias que sin duda te van a gustar. Y que bueno, primero partiremos con los 15 juegos que Sony ha anunciado a los suscriptores del Playstation Plus. Y pues miren, a mediados de cada mes, es decir, ahora Sony anuncia en el nivel de suscripción extra y deluxe nuevos juegos. Y en este caso se podrían jugar a partir del 20 de agosto, es decir, en menos de una semana. Y sin más rollo les iré nombrando los juegos partiendo con The Witcher 3. Y esta entrega estaría en una perspectiva en tercera persona, el jugador controla al protagonista Geralt de Rivia, un cazador de monstruos conocidos como Lobo Blanco. Es un brujo, el cual emprende un largo viaje a través de los reinos del norte. Y pues como nos dieron The Witcher 3 Wild Hunt, contaremos con dos expansiones, Hearth of Stone y Blood at Wine. Entre las dos suman más de 50 horas de juego, y sin contar la campaña principal, y pues si la agregamos tendríamos un total de 100 horas. Por lo tanto tendrías hartas horas de diversión, pero es algo viejito y puede que muchos lo hayan jugado o visto en alguna oferta. Pero bueno, pasaremos a la siguiente entrega que sería Will Hears. En este caso este juego no tendría tanta gracia ya que si pagaste el EA Play de un dólar, podrías jugarlo de los más tranquilos sin necesidad de pagar el elevado costo de la suscripción. Pero en resumen es un videojuego de rol de acción en donde los jugadores asumen el papel de un cazador sin nombre, que debe embarcarse en misiones para cazar masivamente monstruos conocidos como Kemono en el mundo de Asuma. Y ahora pasaremos al tercer juego que es School of the Lamb. Y esta entrega en particular a la gente le está gustando mucho, podría ser el plato fuerte de este mes, un juego divertido que a la vez no es desgastante, perfecto para jugarlo sin ningún drama. Y pues los géneros de este juego son de acción, aventuras y de mazmorras. Y la trama de este juego estaría girando en torno a un cordero poseído que debe formar un culto para apaciguar a la deidad que salvó su vida. A través de un sistema roguelike, el jugador debe aventurarse en 5 regiones para derrotar a los enemigos y hacer crecer sus seguidores. Y ahora vamos con el siguiente juego que sería Ride 5. Y pues en mi caso no me llama tanto la atención, es solo un típico juego de motos que ya hay bastantes en el catálogo. Pero si quieres echar algunas carreritas con este juego recién salido, pues tendría más de 35 circuitos para recorrer. Y ahora el siguiente juego es Wasp Dogs 2, el cual sale con un asterisco ya que corresponde a un relanzamiento del PS Plus, es decir, un repollo. Ya que te lo habían eliminado previamente en el catálogo, así que no le daré tanto énfasis. Y ahora me salteré al siguiente repollo que sería Naruto Toboruto Shinobi Striker. Así que pues si lo quieren jugar y no lo han jugado, aquí lo tendrías, que nos iremos a los últimos juegos. Y estas vendrían correspondiendo a la saga de Sao. Y miren, si lo quieren jugar en orden, tendrías que ir leyendo desde el final hasta el comienzo de este post. En este caso primero deberías iniciar con Sao Hollow Realization. Y lo malo de esto es que no tiene tanto gráfico, se ve algo tosco porque es antiguo. Y la historia principal dura entre 30 a 40 horas, mientras que si quieres jugarlo al 100% dudaría unas 100 horas, bastante diría yo. Después el siguiente sería Sao Fatal Bullet, donde verías la historia original del mundo de Goon Gale Online. Ya sabes, la saga de Sao donde tienes que descubrir al de Ad Goon, este enemigo que tiene una bala que te mata tanto en el juego como en la vida real. Y el siguiente juego sería el de Lycoris. Un juego que también podrían disfrutar del catálogo, que ya nos iremos al último Sao que corresponde al Last Recollection. Y en el caso que te dé flojera jugártelos todo, que te entiendo, sería harto tiempo, el cual casi nadie tiene, pues te recomiendo partir por el último. Es decir, el más reciente que tiene más gráficos y también sería compatible con la versión de PlayStation 5. Y que bueno compas, los siguientes juegos pertenecen al PS Plus Deluxe y al PS VR 2, partiendo por este simulador de PS VR 2. El siguiente correspondería a TimeSplaters, después a su secuela. Y ya por último a la versión del futuro perfecto. Dando como último juego a Sao Last Song, el cual sale con triple asterisco, ya que este juego estaría disponible solo para jugarlo en streaming. Y que bueno compas, esos han sido los juegos, ahora pasaremos a la gran noticia de Ubisoft. Y miren, en verdad son dos códigos gratis que podrían canjear, pero al parecer solo uno es válido, y te los iré enseñando de a poco. Pero primero quiero enseñarte la primera recompensa, la cual hay una que están dando un mes de Ubisoft Plus. Ya saben, la suscripción de 100 juegos gratis del Ubisoft. Pero la cosa es que yo al intentar canjear el código, me aparece como que ya no quedan. Y pues deberían agregar más en un futuro, pero a mi en mi caso, al día de hoy no me está dejando. Y pues de todos modos te enseñaré el tutorial por si quieren participar de estas recompensas que irán agregando en Ubisoft. Y para partir te pedirá registrarte en esta página, el link estará en el comentario fijado. Y luego que lo haces, debes irte a la página de Rewards, el link también te lo dejaré en el comentario fijado. Acá te pedirá iniciar sesión y contestar 3 preguntas. La primera es todo lo anterior, la segunda es 27 de agosto, y la tercera respuesta sería Assassin's Creed o la última opción que ves acá. Ya con esto te darán toda la Reward del Ubisoft, y el supuesto código gratuito que debería salirte pero se les agotaron a los compas. Así que bueno, se los enseño por si las moscas por si te llega a aparecer en algún futuro. Y ahora pasaremos a la verdadera noticia, al código que funciona al 100%, y es en relación al Star Wars Oblux. Y es que te están regalando la recompensa de acabado de Comando Forestal. Y debes tener el juego base para poder ocuparlo, pero te lo dejo recomendado que lo canjees antes del 30 de septiembre. Ya que en un futuro no tendrás nunca más esta recompensa, y pues es exclusiva por antes del lanzamiento. Y solo bastaría con que des en reclamar ahora y ya. Y el link por supuesto también estará de los últimos en el comentario fijado. Te pedirá estar logueado con Ubisoft, y obviamente cuando tengas el juego en algún futuro en la PS5, te pedirá loguearte como todos los juegos de Ubisoft, al estar conectado con los servidores. Y te daría la misma recompensa en la consola. Y que bueno compas, eso sería todo el video, y si te sirvió esta info, apoya con tu like. Y que tengan un muy buen día o noche, dependiendo de su horario. Me despido, adiós. Adiós.